La fuerte personalidad del arte español se materializó durante el siglo XVII, aunque nadie se percató de ello fuera de España hasta el siglo XIX, cuando se descubre y produce su consagración internacional, lo que en cierta medida se hizo en un sentido cronológico inverso al natural. Es decir, desde el casi contemporáneo Francisco de Goya, muerto en 1828, hasta el greco, cuya reivindicación data del siglo XIX a principios del siglo XX. En La Invención del Arte Español, el libro que hoy nos presenta Francisco Calvo Cerrager, el lector podrá descubrir en profundidad las condiciones en las que se desarrolla el descubrimiento del arte del siglo XVII español, el cual no llegó hasta el siglo XIX y supuso una gran novedad para el público internacional y para los movimientos artísticos que surgen desde entonces. Es un placer para nosotros recibir a Francisco Calvo Cerrager, aquí en Prevista Digital. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Dice en el libro que España no solo es un país pintoresco, también es un país de grandes pintores, ¿no? Pero ¿tardamos en descubrirlo? Bueno, yo creo que en cierta manera tardamos en descubrirlo, como casi siempre todo nos ocurre en la vida, en la medida en la cual siempre es el vecino el que nos dice cómo somos. Nunca desde el interior somos capaces un poco de analizar nuestra imagen, ¿no? Quizás en eso porque se refiere a que allá por 1865, pues es Manel que de alguna manera traza los tres pilares básicos, ¿no? De lo que es el canon del arte español, ¿no? Sí, del arte español en un proceso que se había empezado a producir desde comienzos del siglo XIX. Lo que pasa es que lo que hace extraordinariamente cada una persona tan cualificada como Manel que viene a España exclusivamente para ir a Madrid y exclusivamente para ir al Prado es que es el primero que se da cuenta cuáles son los tres puntos fuertes del arte español. Greco, Velázquez y Goya. Sí, no solamente ellos, sino que se da cuenta que es que Velázquez ha mirado al Greco y que Goya ha mirado a Velázquez. O sea, se da cuenta del encadenamiento, aparte de la importancia en sí mismo que tienen los artistas, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera esto trajo una consecuencia, una especie de tiranía, ¿no? Del canon pictórico español, porque durante mucho tiempo se cree que el arte español se reduce a eso, ¿no? ¿Cuánto costó salir de eso? Bueno, no hemos salido todavía. Si uno de repente descubre qué pasa con los artistas españoles actuales, no necesariamente pintores o escultores, también cineastas, ¿no? Pues es evidente que, por ejemplo, el cineasta y el artista más popular internacionalmente en España es Almodóvar. ¿Por qué? Porque es el más español, según las miradas extranjeras, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, otros grandes cineastas, como puede ser, por ejemplo, el caso de Amenábar, pues tiene que demostrar cada vez, como no aparece como español, tiene que demostrar que es un buen cineasta. Entonces, lo hace más complicado. Eso lo que indica es la inercia de los tópicos, ¿no? Que, bueno, pues tienen como deseable, pues cuando te conviertes en un tópico, evidentemente significa que vas a tener un reconocimiento, y tiene indeseable que entonces, lógicamente, te ponen una camisa de fuerza, y entonces tú, si no te pones, tomando un gazpacho, un porrón, te viste de torero, y dices... Sale el dicho lapo de vez en cuando. Y vas a tocar las castañuelas, porque tú no eres español. ¿Por qué dice que el arte español hace como un salto del futuro hacia el pasado? Claro, claro, porque significativamente, y esto se puede aplicar prácticamente a todos los cabezas de serie, que ha habido no solamente el greco, Velázquez, Goya, Picasso, son personajes... Esto es una frase genial que dice un gran escritor y poeta francés, que es Théophile Gautier, que era un amante de España y tiene un libro muy importante que puso en moda España, se llamaba El viaje a España. Entonces, en un momento determinado, este hombre que era muy sagaz, viendo pintura, analizando la obra de Goya, dice... Este hombre, queriendo conquistar el futuro, se encontró con el pasado. Es una frase extraordinaria que explica mucho. Yo la he utilizado en muy diversas ocasiones porque me parece muy revelador de lo que ocurre en España, esa sensación de rebote, ¿no? El español que de repente tiene el lastre del pasado que le pesa y entonces se hace rupturista. De repente se encuentra otra vez catapultado hacia atrás, a sus raíces, ¿no? Usted dice en el libro que Goya es el que mejor, de alguna manera, abarca la crisis de identidad de lo español, que él está atrapado entre el cosmopolitismo y el casticismo. Expliquemos un poco eso. Bueno, pues porque, claro, Goya, que era un personaje que venía del Aragón profundo y que de repente un hombre con un genio, con gran potencia, ¿no? Y que quiere, como toda la gente que está, digamos, en Extrarradio, pues triunfar en la corte, porque ese era el único cauce, entonces. Entonces, bueno, pues él se encuentra en Madrid, en la corte de Madrid, pues se encuentra con una serie de gente que le parece interesante, que son los ilustrados, que están predicándole, pues cómo España tiene que cambiar y tiene que civilizarse, europizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Dejar un poco todos sus prejuicios y tal. Y él se lo toma muy en serio. Y además, él hace mucho ese ideario cosmopolita, lo hace suyo. Curiosamente, sin embargo, como le pasa a casi todos los ilustrados españoles, pues se encuentran enseguida atrapados en unas contradicciones tremendas. Por ejemplo, claro, que el país que ellos miraban como el paraíso, que era Francia, donde se había producido la arte francesa, resulta que les estaba invadiendo y sometiendo de una manera militar, ¿no? Entonces, claro, pues de repente, el haber tenido ideales ilustrados te convertía en un tipo sospechoso, una francesa. Una francesa. Es claro, esa contradicción, yo creo que al español la ha acompañado incluso más allá de la guerra de la independencia, ¿no? Es decir, la idea un poco de cómo querer ser más universal sin por eso ser un traidor. Ese es el gran problema que tiene el español. Y tienen algo en común, encontramos una especie de patrón común entre estos tres pilares que marca Manet, entre el Velázquez, entre Goya, entre Greco. Artísticamente clarísimo, ¿no? O sea, que lo que Velázquez, a pesar de que era de una generación distinta y de una cultura muy distinta, porque claro, el Greco era un personaje que había nacido en Creta, se había formado en Venecia, o sea, era un personaje oriental, ¿no? Que se va occidentalizando y llega a España porque lo invitan los sofisticados teólogos españoles que han dominado el concilio de Trento. Y entonces son gente como muy refinada y entonces le dicen, claro, la sede primada de la iglesia española estaba en Toledo. Entonces, claro, le dicen que vaya a Toledo porque ahí va a triunfar. Él espera incluso triunfar no solamente con la iglesia, sino triunfar con Felipe II. Con Felipe II se equivocó porque Felipe II pensó que estaba muy atrasado, que era un pinto ya trasnochado. O sea, que Felipe II era un hombre artísticamente muy vanguardista y todo lo encontraba ya pasado de moda al Greco. Pero, por ejemplo, claro... ¿Y por quién apuesta finalmente Felipe II? El problema de Felipe II es que hace su gran obra, que es formidable, que es el escorial, en un momento en el que se han muerto los más interesantes y no han nacido todavía los futuros geniales. Entonces, tiene que conservar, tiene que contratar a una mediocridad. Eso lo explicaba de una manera muy sarcástica un personaje extraordinario que fue prior de la orden de los jerónimos que mandaba en el escorial y un gran escritor que era el padre Sigüenza que hace el relato de las colecciones magníficas que tenía Felipe II desde todos los tiempos. Y cuando habla de la actualidad dice, hablando de un pintor español que murió precoz y que era un gran pintor, que era Juan Navarrete el Mudo, dice, murió el Mudo y vinieron los italianos que podríamos habernos ahorrado a pesar de que no supieran algo que nos habíamos perdido. Un sarcasmo que este era de Sigüenza. Guadalajara de altiplano. Era un hombre con un sarcasmo tremendo. Bastante mala leche. Sí, sí, exactamente. Entonces, pues un poco a Felipe II, claro, a él le hubiese gustado que estudiaba a Tiziana y Tiziana lo tenía al servicio, pero claro, no venía a pintar los frescos del escorial. ¿Y dónde están los españoles en Velázquez, por ejemplo? Bueno, Velázquez está muy presente, lo español, en muchos sentidos. Pues más que formalmente, porque claro, Velázquez, que nace en Sevilla y que se educa en Sevilla, que es un puerto en ese momento atlántico y un puerto también mediterráneo fundamental, entonces era un sitio, era el París de España en ese momento. Entonces, claro, ahí de repente él vio las obras de Caravaggio mucho antes que el resto de los pintores españoles. Entonces, claro, él es un tipo que se está educando viendo la última moda, que es Caravaggio. Entonces, él se hace Caravallista enseguida, se comprende de importancia. Pero luego es un personaje, claro, que pasa a la corte, Felipe IV, que claro, conoce la colección real, que es como hacer un supermáster en Vista de la Pintura, la mejor colección, vamos a decir, como en cierta manera lo se encende el Prado, es la colección de Felipe II. Entonces, ahí se queda deslumbrado, es un hombre que, claro, pues va evolucionando y, bueno, yo creo que lo más velazqueño, más que incluso, porque ahora estoy hablando de la influencia de Caravaggio, estoy hablando después que ve Rubens, que ve no sé qué y no sé cuántos pintores extranjeros como es normal, yo creo que tiene un sentido muy español de la piedad, ¿no? Es decir, es un personaje que de repente, y en ese sentido es artísticamente revolucionario, es un personaje que tiene una capacidad para captar al ser humano en una época en que toda la captación del ser humano estaba muy jerarquizada. Entonces, es capaz de pintar al hijo del rey igual que a su bufón, con la misma verdad. Es decir, que alguien que no solamente trasciende las clases y las jerarquías, sino alguien se da cuenta que es igual de frágil un, como diríamos hoy, un handicapado, o un subnormal, o como se quiera llamar, ¿no? Que el líder de una corona es un personaje que ha ahondado tanto en el ser humano que no... Y controlar la verdad es controlar el tiempo, ¿no? La verdad en las fábulas mitológicas es la hija del tiempo, ¿no? Claro, porque la verdad verdaderamente se descubre, se revela a través del tiempo. O sea, y eso aplicado, por ejemplo, al arte es un tópico, pero que hago mío una vez más. Yo creo que el único crítico de arte bueno es el tiempo. Es decir, que todo lo demás... ¿Por qué? Porque el tiempo lo que pasa es que se da mucha perspectiva, ¿no? Que es la que los mortales no tenemos. Es decir, que se habla mucho a los críticos de tal momento, es que no comprendieron tal... Es que no comprendieron porque es que realmente no tenían la información suficiente. Eso de que el tiempo pone todo en su sitio también vale para la historia del arte, entonces. Bueno, esencialmente, ¿no? Evidentemente. Porque, claro, el problema está en que tú... Claro, los juicios artísticos los haces un poco por comparación. Entonces, claro, si tú tienes un paisaje muy estrecho, pues, lógicamente, y solamente has visto un alcornoque, pues, claro, puedes decir un poco de los árboles, ¿no? Entonces, claro, el problema es que cuando tú vas ensanchando el panorama y entonces vas teniendo más información, pues, entonces, puedes acreditar mejor la jerarquía y el valor de los pintores. Quiero decir que nosotros, en este momento, estamos rehaciendo por completo la historia del siglo XVIII y el XIX y estamos empezando a rehacer la del XX. ¿Por qué estamos rehaciendo a la del XVIII y el XIX? Porque ahora nos estamos enterando qué pasó realmente en el XVIII y en el XIX. ¿Y por qué tardamos tanto? Pues, pues, porque en la sociedad nuestra, que es la sociedad del mercado, lo que vemos está filtrado por un cauce muy estrecho. Entonces, no es que lo que se nos presenta como fantástico sea una impostura. Puede ser verdaderamente extraordinario. Por ejemplo, Goya tuvo una apreciación contemporánea máxima y eso no lo ha desacreditado en absoluto. El problema es que no tenemos, tenemos nada más que, es como el 1% de la información. Entonces, el tiempo, es decir, cuando de repente ya puedes un poco reconstruir cada vez más, tienes más información, entonces empiezas un poco a decir, bueno, pues, este que nos parecía que era el mejor, pues, resulta que es que no es el mejor, sino es el cuarto, o el sexto, o el 25, según vas estableciendo el mapa cartográfico cada vez más correcto. Y, ¿dónde está el Goya, volviendo a Goya, ¿dónde está el Goya más químicamente puro? En las, en, por ejemplo, en las pinturas negras, en los fusilamientos, ¿dónde está el Goya más puro? Es difícil porque, si Velázquez es hondo, Goya es polimorfo. A ver. Entonces, claro, los personajes que son así, que tienen mucha capacidad para transformarse en muchas cosas, pues, es más difícil es captarlos, ¿no? Entonces, cuando uno los quiere atrapar, se los escapan de las manos. No, a lo mejor crees, de repente que has cogido un conejo y te contás que es una paloma, ¿no? Y te crees que es una paloma y de repente te contás un sombrero, es decir, que hay una prestidigitación, ¿no? En esos personajes un poco transformistas. Entonces, Goya, la verdad es que tiene un registro muy amplio, luego él tiene una vida larga y no hay que olvidar, claro, que Goya se hace octogenario, ¿no? Es una vida muy intensa, una vida de profundos cambios. Entonces, ya no solamente es que fuera él un personaje que tuviese mucha capacidad de transformación, es que la realidad estaba constantemente transformándose, ¿no? Entonces, con la realidad transformándose, él se transformaba, ¿no? Entonces es difícil, claro, pues Goya, por ejemplo, evidentemente, un cuadro heráldico de Goya y un cuadro, además, que yo creo que ha pasado a la historia ya no del arte, sino de la humanidad, son los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Por qué? Pues porque, claro, realmente es la primera vez que se pone al pueblo derrotado como vencedor. O sea, la idea de que luego se ha repitido tanto y que incluso se cuenta mucho de un amuno, de venceréis, pero no convenceréis. La idea de que la derrota es una victoria, esa paradoja que ilumina la ética contemporánea, está en ese cuadro, de una forma absolutamente escalofriante. Y además no está como ya lo había hecho David con el Marat asesinado, porque, claro, todavía hay un... Es un exeomo, es un Cristo. Pero, claro, convertir en un Cristo a una multitud anónima, es decir, hacer un canto elegíaco, de un pueblo anónimo que está siendo masacrado como vencedor moral, no creo que nadie haya podido decir... De hecho, la deuda que tiene no es formal, pero la deuda moral que tiene el Guernica de Picasso con el cuadro ese es total. Porque lo que quiere hacer Picasso es decir, bueno, y además, dentro de las víctimas, ¿quiénes son las que están más justificadas? Por las mujeres y los animales. Encima, además, los que no participan en el conflicto, porque estos eran unos rebeldes que habían estado matando. Entonces, en cierta manera, podría uno decir, bueno, han perdido, tienen una victoria moral, tenían la razón. Pero, claro, cuando de repente este otro... Pero el salto que da lo va gracias a Aguña. ¿Y qué pasa de esta triada, de esta troika de la que hemos hablado hasta Picasso? Es decir, ¿qué es lo que produce Picasso dentro de lo que es el caso español? Yo pienso que, por ejemplo, cuando pones esas troicas tan poderosas, son muy fecundas. Yo pienso que, por ejemplo, una de las cosas que fecundan es un personaje como Picasso. Yo creo que lo curioso cuando uno analiza la historia de Picasso, que pasa por paradigma de rupturista, con el pasado, se entiende, innovador, el ejemplo más claro de vanguardista, etcétera, es que cuando lo estudias te das cuenta cómo está, qué cantidad de raíces tiene en el pasado y qué cantidad de raíces españolas tiene. Entonces, el ejemplo que he hecho de comparar el Guernica con los fusillamientos de la Mucloa o el Príncipe Pío, como se llama ahora, mejor identificado, de Goya, o la relación que tiene con Velázquez o la relación que tiene con el Greco, es fortísimo. Entonces, teniendo en cuenta que Picasso, de sus 92 años de vida, 72, lo pasó fuera de España, se podría decir que de cierta manera es muy poco español, sin embargo, el tiempo que pasó en España, que es el tiempo de la infancia y la adolescencia, que es la que te marca, le dejó una huella indeleble hasta el final. Eso les acompaña por toda la vida, ¿no? Sí. Y mientras más lejos están, más españoles se sienten, de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, eso también, lógicamente, cuando de repente algo se te arrebata es cuando le das cuenta de su valor. Hablemos de los museos. Dice que el museo es una ilusión del historicismo. ¿Eso es una crítica? ¿Es un hecho histórico? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué lectura tenemos que hacer del museo como recinto del arte? Bueno, yo creo que el museo es un invento reciente, es decir, que la palabra museo es una palabra griega, ¿no? Es lugar de las musas. Y, bueno, en principio, si uno llama museo a cada vez que el hombre ha colocado una serie de objetos tridimensionales o bidimensionales en un lugar, pues entonces, claro, hay miles de museos. Incluso, de cierta manera, el primer museo y el más portátil que hay en la historia es un cuerpo tatuado, un primitivo, ¿no? Que en realidad, claro, lleva una colección de signos encima del cuerpo, ¿no? Es decir que, pero vamos, pero lo que se entiende por museo es el museo público. Es una creación de la revolución francesa. Sí, por eso dice que es revolucionario. es revolucionario. Y es revolucionario porque de repente, en dos sentidos, ¿no? Por un lado, porque de repente abre, primero, crea el concepto de patrimonio nacional y patrimonio artístico, pero un concepto absolutamente desconocido antes de la revolución. o sea, patrimonializa de repente el arte. Y luego, ¿qué piensa que su patrimonialización es porque es un instrumento para la educación? De eso, de esa ilusión, de esa historia un poco de nacionalizar el arte y ponerlo al servicio del pueblo, que es un ideal también de la educación, o sea, realmente yo creo que... Sí, de la ilustración. De la ilustración, pero claro, la revolución francesa, en realidad, las tres claves para libertad, igualdad y fraternidad, la única clave que hay, digamos, un poco, la llave para abrirse la educación. Entonces, claro, pues, en cierta manera lo que democratiza la revolución francesa es la educación, que era un privilegio de unas muy pequeñas minorías. ¿Qué opinas de aquellos que dicen el museo es un... hace un mal servicio al propósito trascendental del arte? Pues no lo sé. ¿Por qué dicen eso? No, pero se suele decir, comentaban fuera de micrófono, bueno, pues, si uno ve en un museo, pues, hay unas hordas de gente estéricas por entrar y demás, pues, ¿qué puede haber, cómo se puede percibir lo que hay detrás del dentale? El gran problema de nuestra época y lado a lo anterior que habíamos hablado es las paradojas de la democratización. Entonces, ¿cómo tú puedes extender la cultura y la ciencia sin deteriorarlas, sin vulgarizarlas en el sentido de lo que vulgarizas? Eso significa cuando tú estás haciendo de repente una caricatura de lo que transmites. Ese es el gran drama. Es un drama apasionante que en absoluto tenemos resuelto y que estamos averiguando a qué catástrofe nos lleva o a lo mejor no tan tan catástrofe, ¿no? Yo creo que es una lucha noble en cualquier caso y que no hay más remedio que darla. Aunque esto no es de nuestra época. Nuestra época lo que pasa es que tiene unos poderes de difusión tan enormes que en las sociedades más anteriores, antiguas, ese tema se había planteado. Se ha planteado desde siempre. O sea, cómo el conocimiento hay que tener cuidado de divulgarlo. No en el sentido de que tú de repente te vuelvas mezquino y no quieras transmitir, sino que no vaya a deteriorarse en la transmisión mal comprendida. Eso está presente y por eso siempre se acompaña a las religiones y también el arte de un cierto misterio, de una iniciación, de una exigencia de que tú no puedes aquí entrar y ya está. tienes que esforzarte en comprenderlo. Correcto. Y cómo en su caso, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que se estremeció al ver una obra de arte? Pues el otro día. Hace una semana y pico cuando estaba viendo la maravillosa exposición de Velázquez que está en este momento en exhibición del Museo del Prado. Entonces, ya hay una primera sala que, claro, verás que es muy radiactivo, es un personaje con alguna fuerza realmente muy tal y entonces, claro, siempre que entras te das cuenta que ahí hay algo más que lo que estás viendo. Lo cual, claro, es lo que te engancha. Pero cuando, de repente, en la segunda sala hay esa serie de infantas María Teresa, sobre todo esa del Metropolitan con esas mariposas en el pelo, unido al maravilloso cuadro que está en el Cusistólicio de Bellena con la falda y tal, esta que era la hija mayor que la tuvo que sacrificar porque, si no, España entraba en el colapso total, casándola con el entonces del fin de Francia Luis XIV y motivo por el cual efectivamente ahí se perdió España porque tuvo que cambiar de dinastía y pasó de la destrucción de Augsburgo a los Borbones, a los ríos franceses, ¿no? Bueno, pues, esa mujer que era una mujer muy especial, ¿no? Bueno, de repente, ahí Velázquez no es que simplemente la haya pintado bien. Vuelvo un poco a lo que decía al principio, es que, claro, tiene tal hondura que te deja sobrecogido, ¿no? Por decir algún ejemplo de esa exposición, claro, también está el Felipe Próspero, este niño, o sea, el mejor pintor de niños, hay un antes y después de Velázquez, ¿no? ¿Por qué los niños? Porque precisamente los seres más discapacitados, más frágiles, es cuando de repente Velázquez encuentra la mejor guía para entender cómo es el ser humano. Entonces, esa tiene una capacidad en ese sentido de penetración que a mí me resulta muy conmovedora, ¿no? Al margen de que Velázquez era un pintor extraordinario, en todos los sentidos. ¿Cuánto tiempo se queda contemplando un lenzo como ese, por ejemplo? En eso el arte es como la vida, ¿no? Hay gente que le echas un vistazo y se acabó, y hay gente que estás mirando toda tu vida y no se acaba nunca. Pues en el arte pasa lo mismo. Hay cuadros que he estado, no digo horas, días, viendo, ¿no? Incluso cuando estás mucho rato viendo un cuadro, cuando digo mucho rato quiere decir como un día, y dices, bueno, es imposible, qué horror, qué cosa más insoportable, una imagen fija, ¿no? Pues claro, evidentemente también la sensación por una parte de atracción y también en cierta manera pues angustia, porque claro, eso te retiene demasiado tiempo, una cosa estática y que al fin y al cabo es fingida y que además encima no cambia. Muchas veces te moviliza, a mí por ejemplo, a intentar copiar, a dibujar el cuadro, pero no es porque yo quiera ser un buen dibujante, sino porque de repente haces estrategias de observación, entonces por ejemplo mucho más importante que hacer una fotografía de un cuadro es dibujarlo, porque entonces te obliga a fijarte mucho más, entonces cuando te fijas más, entonces de repente se realimenta la atención, o sea que si hay un cuadro pues, también hay cuadros que me han llevado pues muchos años, no es que esté con todos los años ahí, pero a mí que los he estado viendo mucho tiempo, durante muchas horas y que no me canso de verlos y otros cuadros pues que simplemente no necesariamente por culpa del cuadro, sino por culpa mía, y aparte de los clásicos, de los pintores modernos, España está haciendo una, está continuando una tradición pictórica o... yo creo que sí, hombre, hay un... evidentemente no hay gen sin medio, es decir que toda esta historia que dicen vas a hacer el mapa genético, pues si vas a hacer el mapa genético y te quedas en el mapa genético no me dices nada, porque claro, los genes se activan con el medio, eso también es importante para las personalidades genéticas o digamos el ADN antropológico de un país, estático no es nada, entonces claro, según el país se va transformando, indudablemente claro, pues va cambiando. Dice en el libro que las épocas de bonanza económica no necesariamente implican épocas de bonanza cultural. Esto es algo que me produce una excitación morgosa enorme y además uno de los motivos por los cuales revalido mi interés por el arte, porque no hemos sido capaces de comprender sus resortes, porque hay un hecho sociológicamente constatable y es que uno dice bueno, pues el arte pues es maravilloso si lo ponemos al alcance de todo el mundo, abrimos museos, das conferencias, además para los artistas que nacen, pues entonces tú el Estado les da becas, las asociaciones de mecenas también les apoyan, entonces tal, entonces dices bueno, vamos a crear un panorama ideal para crear un siglo de oro, una catástrofe y luego de repente dices bueno, ¿qué es lo peor que le puede ocurrir para la producción artística a una situación a un lugar determinado? Pues que haya hambre, que haya tiranía, que haya horror, que haya guerras, que tal, no puedes poner un panorama espantoso, un montón de artistas geniales, claro, eso es una lección, ¿no? que nos sitúa en la reflexión de que quizá una de las cosas que tiene el arte más interesantes es que tiene capacidad de interrogación y no de respuesta, la respuesta siempre es una simplificación, la interrogación siempre es abrir un paisaje, entonces claro, la capacidad de interrogarse que implica no solamente el arte sino toda actividad creativa del hombre es una, es algo que se excita en la dificultad y no en la molicía, no en el bienestar, ¿no? Claro, entonces eso ya por de pronto es una paradoja muy interesante. ¿Y qué hacemos con los ministerios de Cultura entonces? Hombre, por mi parte para mí cerrarlos. Al fin de cuentas son, pues el primero fue un invento soviético, ¿no? No me extraña. No se le fue. Yo creo que sigue siendo un invento soviético y que termina siendo un invento soviético. Bueno, pues ha sido todo un placer con Francisco Taronlaki en Periodista Digital, uno de los mayores conocedores y expertos del arte de este país, autor de este libro, La Invención del Arte Español. Muchísimas gracias por estar aquí en Periodista Digital. Es un placer. La Invención de 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 la Invención